Es una campaña que está dirigida principalmente a enfrentar los altos índices de obesidad y principalmente de diabetes, que es una de las principales consecuencias de la obesidad. Los estudios demuestran que los niños con que consuman un refresco al día, su riesgo de diabetes aumenta en 60%. En la población en general, el consumo de uno a dos refrescos al día aumenta el riesgo de diabetes en más de un 25%. Podemos estar viendo que, bueno, para mujeres existe un aumento del 23% en el riesgo de tener alguna enfermedad en el corazón con el consumo de refrescos diario. Los niños aumentan en 60% el riesgo de tener sobrepeso y obesidad, también con los consumos extras de refrescos. Podemos ver también que la relación entre el sobrepeso y la obesidad con diabetes está sumamente clara. El 90% de diabetes tipo 2 está relacionado con sobrepeso y obesidad y el consumo de los refrescos y las bebidas azucaradas es un claro factor que causa este padecimiento. Ningún niño necesita ninguna bebida azucarada que vaya a la escuela. Los niños se deben hidratar con agua, agua simple, no les pasa nada. Si a un niño, después de la leche materna, le damos una leche maternizada con un poco de azúcar o le ponemos peor aún, la aberración de en un biberón darle una bebida azucarada, la superficie geográfica de la lengua que percibe los sabores dulces va siendo cada vez más amplia. Te impide la detección de otros sabores y por eso tenemos a los niños que peor consumo de verduras tienen en México porque dice, no le gustan las verduras y no las acepta porque ya tenemos secuestrados a los paladares. Si hay un producto que tiene un altísimo consumo y representa la mayor ingesta de calorías por sí mismo como producto, son los refrescos. Sin embargo, cuando estamos hablando que el consumo per cápita del mexicano es de 163 litros por persona, estamos hablando que claramente tenemos un problema de salud pública o que un factor de riesgo es este y claramente tenemos que hacer algo. Hablar del etiquetado, hablar de que la gente entienda que hay regulaciones que pueden favorecer buenas elecciones. Que se comprenda desde la sociedad que no es una lucha en contra del refresco. Es una lucha a favor de la vida. ¿Por qué estamos pidiendo el impuesto a los refrescos? Para que haya los recursos para introducir agua potable en las escuelas y en los espacios públicos. Pero no solamente eso, sino… O sea, el cálculo que hace el doctor Brunel es que un impuesto de 20% daría más de 2 mil millones de pesos, de dólares, perdón, 2 mil millones de dólares al año en ingresos al Estado, que permitiría introducir el agua a las escuelas y espacios públicos, pero también combatir los daños de la obesidad, poder hacer una mejor medición. Entonces toda la campaña está llamando a la gente a entrar a www.actúa por la salud.org. Ahí la gente va a poder firmar una carta que va a ir a los legisladores pidiéndoles el impuesto a los refrescos. Dar una vía para que el ciudadano se pueda expresar. Yo no creía la verdad de que digo, ah, la alimentación, por eso siempre lo recalco, lo recalco, lo recalco la alimentación. Porque digo yo, si lo hubiera hecho en su momento, no me hubiera pasado esto. Mi papá, mi papá me daba a mí mucho chocolate y mi papá murió diabético también.